Es un álbum que es un homenaje a la música mexicana con la participación de Amalia Mendoza, Lucha Villa y Lola Beltrán, las tres señoras. Y para hablarnos sobre ese increíble proyecto, nos acompaña un gran señor, Juan Gabriel, bienvenido. Te agradezco mucho su visita, muchas gracias. ¿Cómo surge este proyecto? Cuéntanos Juan Gabriel. Pues este proyecto es gracias a que siempre he estado con ellas, crecí, nací, crecí con ellas y uno se convierte un poquito en todo lo que a uno le gusta. Y siempre he sido un gran admirador, adorador del folclor de cualquier país, pero en este caso que me corresponde México, como siempre he estado con ellas y ellas han estado conmigo en mi corazón y en mi pensamiento. Por ejemplo, Lucha Villa, Lola Beltrán, Amalia Mendoza, pues Lola ha sido como parte de mi alma o mi alma misma. Amalia Mendoza ha sido mi vida, mi vida y Lucha Villa ha sido como mi cuerpo, es un complemento. Les estoy muy agradecido porque independientemente de todo lo que me han regalado en la vida, han sido maravillosas conmigo por todo lo que me han enseñado con sus estilos. Bueno, y este proyecto, ¿cuánto tiempo tomó realizarlo? Dos años. De aquí a aquí, primero hice la canción, ¿verdad? Y luego ya les insistí en que grabaran y finalmente accedieron. Pero como son tres señoras, mujeres, imagínense todo lo que tienen que hacer de sus cosas, proyectos, trabajo y artistas, peor tantito, me llevé dos años. ¿En el disco ellas cantan por separado y cantan juntas? Por separado, tríos, duetos y solistas. Inclusive tú cantas con ellas en una ocasión y también Vicente Fernández. Vicente Fernández, Antonio Aguilar, Miguel Áseda Mejía, Las Padillas, Las Silguerillas, un maravilloso disco. Los que participan en esa canción es Obertura Mexicana, la canción, ¿correcto? Obertura Mexicana. Que dicen que va a ser un himno a México, un nuevo himno a México. Es un reconocimiento, homenaje, tributo, agradecimiento a la música mexicana, que nos ha dado no solamente a los mexicanos, sino al mundo entero con sus artistas. Esos momentos tan hermosos que es de la única manera que hay que corresponderles, es siendo agradecido, comprando el disco, escuchando por la radio, viéndolas por televisión. Es la manera que hemos hecho en nuestra cultura y creo que en cualquier país. Nueve de las diez canciones son inéditas. Sí, señor. Y de todas esas canciones, yo sé que preguntarle a un compositor cuál es su canción favorita es como preguntarle a una madre cuál es el hijo preferido. Tiene que haber una. Pero sí es cierto, la madre también la va a decir, bueno, los que corren con menos suerte, ¿no? Igualmente yo. ¿Y cuál es la canción entonces favorita? Las que corren con menos suerte, en general. Sabemos que Lola Beltrán no está aquí con nosotros en el día de hoy, por desgracia. Parece mentira, pero siempre estará. Bueno, está en su voz, pero ¿hizo falta su presencia aquí física? Claro que sí, claro que sí, porque ella nos ha enseñado, nos ha querido, nos ha amado, nos ha dado todo. Y participó tanto en este proyecto. Sí, tenía tantas ilusiones, no solamente de este proyecto, sino de seguir haciendo cosas, como siempre, siempre hay una continuación dentro de la superación, ¿verdad? Juan Gabriel, hablando de proyecto, sé que tienes próximamente una canción tema que va a salir una nueva novela mexicana. Cuéntanos. Te sigo amando, es una canción que es de 1976, pero sacaron mi voz de ahí y le pusieron cosas muy hermosas que el señor Magallanes parece, se pinta solo. Hicieron un proyecto maravilloso y creo que independientemente de que la telenovela, como es de la señora Carla Estrada, que es muy atinada en esas cosas, pues aparte me da la oportunidad de aparecer yo con un tema mío y sobre todo así en esas circunstancias, es bonito, es raro, es maravilloso, es una buena oportunidad. Y también tienes un proyecto conjuntamente con Rocio Durcan que cantan a dos. Estamos haciendo un disco, los dos, dos discos. Uno a duetos y otro canta cinco ella y cinco yo. ¿Qué tipo de música van a tener? Ranchera, folclórica también. Bueno, acabas de celebrar tus 25 años en la carrera artística. Estoy empezando. Empezando. Este es el comienzo del año 25. Sí. ¿Qué va a pasar en esos próximos 25? Pues como siempre, Celeste, yo siempre me voy a estar superando, evolucionando, porque es parte de mi vida, ya es una cosa natural en mí. Fui una persona muy especial que se crió solo, se hizo solo y luego ya después al pedir cariño, pues me lo dieron, estaba dando mucho cariño y al estar dando, pues me dan más. Y es una cosa interminable, recíproca y maravillosa. Un fenómeno estupendo porque el que da, recibe. Todo lo que te faltó de joven te sobró de grande. Es que de niño era un ancianito. Y ahora que estoy ya a los 46 años, empiezo a ser un niño. Bueno, esperamos que sigas con ese alma de niño, ese espíritu de niño. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Esta tarde en Primo Impacto. Regresa pronto. Saludos. Juan Gabriel es un encanto. Le deseamos mucha suerte. Mirka te mandó un saludo también a ti, pues es asiduo televidente de nuestro programa. Qué bueno. Un beso para ti, Juan Gabriel.